Vení, vení, vamos Vení, vamos, vamos Mami, acudate Anda a decirle, mami, echa llave, echa llave en la puerta Mami, echa llave Echa llave En la puerta ¿Qué dice ahí? Multa, 150, prohibido fumar Eso dice ¿Por qué tener la cámara viva? ¿Por qué no? 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 Ya vieron los abuelitos Ya están allá, vamos A ver ... ¿Por qué no? Gracias, Poli. ¿Estás agregando con la abuelita? Sí. ¡Ay! ¿Qué onda? Hola. No habías visto. ¿No? No se mira. ¿No? ¿Y eso? ¿Y mi papá no se fue? Es bicicleta. ¿Puedes? ¿Y el paquete fue de alenaste? ¿Qué quieres que maneje? ¿Y todos los demás? Ahí vienen ya. ¿Y ese es tu collar, bus? Hola. Yo no tengo. Yo tengo un collage. ¿Qué estás haciendo? Yo no tengo. Yo te voy a comprar un collage. Gracias. Gracias. Yo te voy a comprar un collage. Gracias.